La presidenta interina Janine Áñez anunció el retiro de su candidatura para las elecciones a un mes de los comicios del próximo 18 de octubre, en un intento por evitar el triunfo del movimiento al socialismo. Pero ¿qué opina la población de esta decisión? Pienso que era de esperarse porque el pueblo, la población se ha dado cuenta del mal manejo de los recursos económicos, de la corrupción. Entonces, el pueblo es sabio, el pueblo ya no es como antes. Como mujer tenemos que ver la unidad, el progreso de la familia, el respeto de la familia, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, para mí bien que se ha hecho a un lado. Pero está bien, perfecto, estoy de acuerdo que se retire. Una decisión política que al final de cuentas a nosotros como pueblo no nos afecta en nada, no nos afecta. No sabemos a quién va a beneficiar los votos. De repente, un porcentaje grande se va a ir hacia el más. Me parece una buena decisión. Esto debía haberlo pensado antes de lanzar su candidatura. Se hubiera mantenido en el nivel como estaba. Ahora ha bajado mucho su nivel. La gente ya no la mira con los mismos ojos. Es una pena porque una mujer muy valiente, de mucha personalidad, hubiese terminado la misión que ha sido encomendada y hubiera salido por la puerta ancha. Bueno, ya era una crónica de una derrota ya anunciada porque ella entró como un gobierno de transición y no como candidata. Obviamente, estaba cumpliendo una dualidad de funciones y lamentablemente el pueblo es quien decide. Y las encuestas han sido decisivas. Y no solamente tendría que dar un paso al costado de Janine, sino a todos aquellos que no alcancen ni siquiera el 10% de apoyo ciudadano de acuerdo a nuestras encuestas electorales. Lamentablemente, vamos a tener que evitar la dispersión de votos y es que no queremos que se torne el más. Pues creo que es un acto que lo ha hecho bien porque realmente se estaba dividiendo el voto. Creo que si queremos ver un nuevo gobierno que no sea como aquellos 14 del más, entonces creo que igual debe hacer lo mismo el ex-venta Tutu Quiroga y los otros candidatos para que solamente vayan dos para ver realmente una democracia en este país. Con la renuncia se supone de que sus bases van a obedecerla fielmente para votar a un candidato de unidad, supuesta unidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que son cálculos políticos. Parece excelente porque así no se dispersa el voto. Además de que lo que se le criticaba al más, Janine estaba haciendo algo similar. No se puede ser presidente y candidato a la vez. El manejo de los usos de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bien. Solo que me hubiera gustado que sea mucho antes y no 30 días antes. Ella y sus estrategas sabían, sabían de esto hace mucho tiempo atrás. Entonces, pero bueno, más vale tarde que nunca.